¡Linda vista! Sí, si no... Si no me aterraran las alturas... Tal vez la amaría. Pero me aterra a las alturas, así que no la amo. Ahí es. Baymax, acércanos. ¡Estupendo! ¡Nuestro primer aterrizaje como equipo! ¡Oigan, caminen! ¿Cuarentena? ¿Saben al menos qué cosa significa? Cuarentena. Aislamiento forzoso para prevenir una contaminación que pueda causar enfermedades o, en algunos casos, la muerte. ¡Oh! ¡Hay una calavera en este! ¡Una calavera! Estén atentos. Él puede estar en cualquier lado. ¡Era una paloma! 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 Guiados por Fred, el líder Fred Los ángeles de Fred Los ángeles de Fred Tomamos el poder del sol con el Antiguo amuleto que estaba en el ático El amuleto es verde Tal vez sea una esmeralda Fred, no me hagas callarte con mi láser Oigan, shh, hay señal de Elbey Max La estructura interfiere con mi sensor Perfecto, se descompuso Eh, oigan, tal vez esto les interese ¿Tú qué crees que sea, Genio? No estoy muy seguro Miren eso Hiro Grey O así es Se nos pidió hacer lo imposible Y es lo que hicimos Reinventamos el mismo concepto de la transportación Amigos, les presento el proyecto Silent Sparrow General ¿Puedo? ¡Wow! ¡Una gorra mágica! Teletransportación El envío de materia al instante por el espacio Ya no es más ciencia ficción Pero no gastamos millones de dólares para teletransportar gorras Damas y caballeros Serán testigos de la historia ¿Quieres dar un paseo, Abigail? ¿Quieres dar un paseo, Abigail? ¿Quieres dar un paseo, Abigail? ¡Gracias!